¿Te persiguió un lunático y sobrecogedor muñeco de nieve? Estás majara. ¿Te afeitó de la cabeza a los pies un barbero loco? Muérete de miedo, insecto. ¿Quería atraparte un demonio acuático que te ponía muy nervioso? ¡Qué susto! ¿Qué es esto? ¿Tus memorias? Todo es tan emocionante como un saco de uñas de los pies recién cortadas. Vosotros, criaturas, sois como ratones patéticos, asustados de vuestras propias colas. Si estuviera en mis manos, os enseñaría todo lo que se puede hacer sin miedo. ¿Ah, sí? Todo lo que tú puedas decir me deja indiferente. ¡Eh, detente! ¡No toques ese botón! ¡No toques ese botón!